No se mueva con la cola, no se pasaba Dijo de Dios, es terrible, pero asunto de aquí Estas noches de las regas, no se arrancaban aquí O se encontró la luz, no se quiebra Donde son las maras viejas, no se pasan Tanto, el malo al en el barín Donde son las regas, no se quiebra Tanto, mi amor, dale o feedback Tiene la tiraba, quiero que de mi Tiene la tiraba, tiene la tiraba Tiene la tiraba, tiene la tiraba ¡Suscríbete al canal!